Este año será el año de mi victoria Para honra y para gloria De este Dios que me creó Y en cada lucha que yo pase No me voy a desanimar En nombre de Jesús el mar se abrirá Voy a entrar en la tierra prometida Realizar los proyectos de mi vida Señor el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria Voy a entrar en la tierra prometida Realizar los proyectos de mi vida Señor el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria 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 Que este es el año de mi victoria